hola cómo están todos es un gusto estar por primera vez aquí con ustedes bienvenidos a mi canal este se va a tratar de estar explorando diferentes lugares de méxico enseñándoles a ustedes su gastronomía cultura sitios para visitar entre muchas otras cosas más el día de hoy estamos en la bojoa sonora y vamos a visitar por primera vez el mercado municipal donde hay muchísimas cosas por comprar ver mucha gente por conocer y ahorita los de allá ahorita acabo de ir por dinero porque lo vamos a necesitar ahorita que vayamos para allá pero ahora sí ya vamos de directo para allá y los de otra vez una vez que ya llegue aquí en el mercado puedes encontrar literalmente todo lo habido por haber todo lo que se te ocurra comida ropa si quieres venir a hacer el súper también lo puedes encontrar todo aquí pero lo más padre es que la mayoría son comercios locales y el consumo en estos establecimientos incentiva la economía en estas ciudades si estás buscando un artículo específico para comprar o estás buscando un lugar donde se puede caminar y navegar por varios artículos a la venta visitando el mercado municipal de navojoa es una manera divertida de pasar tiempo mientras está en navojoa el mercado municipal manuel ávila camacho está situado en el centro de navojoa además de ser el distrito comercial más concorrido de la ciudad es también un centro de transporte para los autobuses unes de navojoa la construcción comenzó en este mercado comunitario el 24 de junio de 1943 el 24 de junio es una fecha muy importante en el sur de sonora y en otras partes de méxico porque es la fiesta de san juan bautista y un día en que los festivales y otras observancias también se centran en solicitudes para que la temporada de lluvias comienza el mercado fue bautizado con el nombre de manuel ávila camacho para homenajear al hombre que fue presidente de méxico en ese momento la ceremonia inaugural del mercado municipal se celebró el 31 de agosto de 1946 bueno aquí también tenemos un puesto de frutas y verduras y hay muchas cosas que uno puede comprar cuando quiere hacer el súper y pues los invito a que vengan aquí al mercado porque literal pueden encontrar todo lo que estén buscando ya sea ropa frutas verduras hasta pueden venir a tomarse un chocomil que ahorita vamos a ir yo y mi primo a probarlo para ver qué tal está ahora sí ya estamos aquí en el puesto de la muralla donde ven el 8000 que les había dicho y ahorita no nos van a entregar para ver qué tal están ya no los entregaron y ahora toca probarlo para que tal está bien bueno la neta sabe así como espumocito cremosito no sé si le echan carnation pero la preparan con esos aparatos que ahorita les enseñé y yo creo que por eso sale también hace falta una malteada el mercado municipal de navajo cuenta con decenas de pequeñas tiendas que venden una gran variedad de productos desde sombreros ropa y calzado hasta carne fresca y pollo frutas y hortalizas frescas herrajes e implementos de trabajo decidí entrevistar a uno de los locatarios del mercado buenas tardes disculpe que venden en esta tienda nosotros vendemos artículos vaqueros tenemos sombreros cintos vaqueros tejanas de lana vendemos accesorios como corbatines vaqueros punteras botas todo lo que va relacionado con el ambiente vaquero super bien y cuánto tiempo tienen en esta tienda cuál es la historia de la tienda la historia mira esta tienda tiene alrededor de unos 60 años era de papá nosotros ya somos la segunda generación aquí en el mercado municipal y aproximadamente 60 años tiene esta tienda ok y aquí vemos una máquina muy interesante y le gusta nos gustaría preguntarle para qué sirve ok mira esa máquina se innovó un poquito con lo de la la reparación de las tejanas esa máquina es para armarlas para darle una una forma una figura a la falda de la tejana como le hacen en las fábricas eso se utiliza es una moldura de aluminio calentada por gas y ahí se plancha la tejana y se le hace la figura de la falda aunque hay quien interesante si se ve mucha variedad de productos algunas palabras que quisiera decir a la gente que viene al mercado o que nos está viendo desde otras partes del país pues mira que nos visiten aquí en el mercado municipal es una tradición venir y encontrará diversos artículos de todos nuestros compañeros y que nos visiten aquí es el punto de reunión de aquí de la ciudad muchas gracias aquí estamos ahora en un puesto de hierbas muy famoso del mercado porque venden todo tipo de hierbas que se pueden usar para curaciones para hacer esas bebidas preparadas para para curarte cuando tienes algún tipo de gripa u otra enfermedad y venden hasta talismán es con colmillo de coyote ahorita estamos viendo está muy padre venden todo tipo de hierbas de esas cosas que te juntas para los músculos aceites todo ese tipo de cosas se ve muy padre la verdad y 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 ahora estamos aquí en la zona de fondas donde hay varios restaurantes se podría decir donde se sirve más que nada comida típica mexicana hay cocido cazuela carne con chile este ranchero y todo ese tipo de comidas que a todos nos encantan y pues aquí hay muchas mesas donde te puedes llegar a sentar y comer muy rico aparte la comida es de un precio muy accesible y es algo muy tradicional está muy buena la comida y ahorita nos estaba platicando una señora que estos puestos ya tienen muchos años aquí oigan aquí en la bojo hay una sirena aquí en el mercado que suena a las 8 de la mañana a las 12 de la tarde y a las 6 de la tarde y también en año nuevo el 31 de diciembre suenan las meras 12 ahorita en unos momentos más la vamos a escuchar para que vean cómo suena disfrutar de un paseo a la sombra a través del mercado municipal es también una gran manera de hacer nuevos amigos en la bojo bueno pues aquí estamos con el señor jesús alberto jesús alberto jesús alberto cómo empezó la sirena aquí en el mercado cuál es su historia bueno la sirena a lo que me platicaron compañeros de antaño es que se utilizaba para los para las entradas de los jornales de la pizca de algodón era para la hora de entrada la hora de comida y la salida y se fue quedando después bomberos hacía cargo de ella y se descompone y la unión la manda arreglar y se queda ya con la unión la unión es la unión de locatarios de aquí del mercado así es la unión de locatarios entonces se quedó como una tradición el seguir tocando a las 8, 12 y 6 de la tarde es una tradición de muchísimos años aquí el mercado tiene hace más de 50 años entonces mucha gente le llama mucho la atención porque a nivel nacional es la única que funciona todavía solamente toca a las 6, a las 8, ah no, es 8, 12 y 6 de la tarde si porque supone que la entrada al trabajo es a las 8, la comida es a las 12 y la salida es a las 6 pero también hay una ocasión especial cuando llega a fallecer un compañero pitan tres veces eso cuando pitan tres veces quiere decir que el cuerpo del compañero está aquí en el mercado para que uno vaya y le dé el último adiós al compañero a nivel nacional como te repito es la única que funciona mucha gente que viene del sur me ha tocado ver que empieza a pitar la sirena a las 12 y se asustan dicen que si va a haber un temblor o algo ellos no saben pues que es que está pitando nada más las 12 del día también suena en año nuevo verdad? en año nuevo a las 12 la suenan otra vez ahí ahí puede ser creo que son dos veces las que suenan no sabría decir bien pero si la tocan a las puras dos otra vez ¿y la sirena la fueron cambiando de lugar o siempre ha estado aquí? no la sirena, tú puedes checar fotos antiguas del mercado siempre permaneció en la esquina siempre ha estado donde mismo la única diferencia nada más que antes la manejaba bombero y que ahora pues hace muchos años la maneja al unión entonces lo único que ha cambiado es su función nada más ya ves que la pizca de algodón pues ya no hay y pues mucha gente pues si le gusta pues que a las 8 te pite la sirena igual a la mediodía en la tarde si es una manera de llevar el día tú llevas ya un control bien ahí pues ahora tienes que ir a comer ya si perfecto bueno pues muchas gracias por la entrevista gracias a ustedes por visitarnos aquí y ahorita los invitamos para que veas como es como tocan ahí perfecto gracias ahorita vamos a estar prendiendo ahí bueno ahora aquí estamos en frente al interruptor de la sirena de aquí del mercado municipal aquí nos dieron la oportunidad de encenderlo aquí nomás se le quita un seguro y esta palanca es la que se sube para que la sirena suene arriba ahora vamos a prender la sirena para que suene dura más o menos 30 segundos ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver oigan fue un éxito mi primer ida al mercado aquí en abojoa la verdad ya lo conocía ya había ido algunas veces antes y también se me había hecho padre pero esta fue la primera vez que verdaderamente pude disfrutar ver todo lo que hay ahí toda la gente que te pregunta que sí que buscas por ejemplo yo estaba buscando una malteada y le pregunté y ya me dijo más o menos por dónde y seguí buscando hasta que encontré el puestito y la verdad estaba de miedo la malteada muy muy buena y pues este vídeo por hoy llega a su fin pero nos vemos otro día con otro vídeo conociendo un lugar nuevo adiós